Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me produces mucha ternura, la verdad, voy a tener mucho cuidado contigo. Ay, gracias. Ay, eres tierna, de verdad. Gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo diecinueve. ¿Diecinueve? Sí. Oye, eres una bebita. Él tiene eso también. Yo no tengo diecinueve, yo tengo dieciséis. ¿Qué vas a ver ahí, rosaditas y eso? ¡Mande! ¿Esas flores? Ah, son unas, son unos cerezos. Son unos cerezos. ¿Por qué? ¿Por qué tanta flor? Como me gusta mucho el rosado, en general. Y eres streamer. Cuidado, eh. Sí, sí, soy streamer. ¿Me causa mucha ternura, de verdad? ¿Es una persona tierna o simplemente me está engañando? Pues no sé, todavía dicen que sí soy tierna, pero no sé como tal si soy tierna. Ok, te voy a hacer una pregunta. No, no, no. No, por favor. Si un enano se mete a robar a tu casa, ¿tú lo matas o dejas que robe? Ay, ya. No, dejo que robe. No, no sé, este medio es muy feo matar a alguien. Entonces eres muy tierno. Pues porque un enano tan chiquito, se marica, yo lo prendo a patadas y lo saco. Lo, lo, te ves con los cobrados. Por eso, si tú dejas que un enano te robes porque eres demasiado tierna, ¿quién se deja robar de un higueputa enano, palo? Esa es la pregunta perfecta. No es la pueden robar porque es una pregunta muy exclusiva que siempre le tengo a las chicas tiernas así como tú. Sí, es que, no sé, como que a mí me da, por ejemplo, yo casi, por ejemplo, lo general si hay como arañas o cosas así, no, no puedo matarlas. O sea, como que mejor las saco o así. ¿No eres capaz de matar una araña? No, no puedo. O sea, es que siento feo. Ok. Voy al baño, Rafael. ¿Y una cucaracha? Ah, no, eso sí. No sé qué es eso feo. Entonces no, no es así. Sí, las cucarachas no. ¿Y haces streams? Sí. ¿Y tú cuántos años tienes? 22. 22 añitos. ¿De qué haces streams? Mayoria de Just Chatting, Valorant. ¿Y qué hablas? ¿De qué hablas cuando haces Just Chatting? Es como chismes, como lo que me pasa en mi vida. O escucha el chat, luego tiene como chismes y así es como, así como. O sea, mucho chisme. Sí, chismes, casi es una de María chisme y así. ¿Cuál fue el último chisme del que hablaste? Este... Lo que... Bueno, no, estaba hablando de cómo, de chiquita, me abrí la cabeza. Pero sí, o sea, así. ¿Ya has hecho esto muchas veces? No, la primera vez que lo hago, mira. La verdad, yo no... Y te estoy sincero, pues... Yo también soy muy tiernito, la verdad. No, no te gusta. O sea, como que... No, de verdad, soy muy tierno. Sí. Súper tierno. Yo soy el más kawaii de la familia. O sea, como que... ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, me gusta ver chingeki no kyoji. Chucha. Me gusta mucho regar las matas de mi jardín, mirar el cielo, leer un libro, cositas. Mierda. O sea, como que cosas así como... Como súper tranquilas, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sabes, el kawaii de la familia. No sé, te ves como muy fiestero. Reggaeton y esas cosas... No me jodas. Sí, te ves súper fiestero. Uy, no, 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 de verdad. Mira, yo, por ejemplo, aquí tengo tatuada a mi abuela. La tatué. Ay, también yo en el tatuaje. Sí, me la hice un cinco tiros en el pecho de tres días. Entonces me cogí y me hice el tatuaje de ella como en su honor. Es de verdad. La quiero mucho. Gente, gente, what? Gente, gente. ¿Te gustarías como algo por alguien más como significativo o así? O sea, como por tu mamá o así. Sí, también, claro que sí, obvio. ¿Y qué te gustarías por tu mamá? Yo creo que un corazoncito. Le diría, I love mom. Cámaré, que así. Sí, un corazoncito y que diga abajo, I love mom. ¿Qué cosa? No sé, es que no te creas, te lo he jurado. Siento que eres súper fiestero. No, que tienen que ver los tatuajes con la fiesta, no entiendes. No, pero o sea, como que desvibes como muy fiestero. No, no, no. Mira que es la fiesta. La fiesta, pues sí me gusta la fiesta, pero pues... ¿Ya la saco? Dos, tres veces al año de pronto, una reunión familiar o algo así, sí. Sí, ay, qué cool. Bueno. Bueno, bueno, que bien, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Gracias, Joa, gracias, Joa. Voy a bajarte y luego te subo para la general, ¿vale? Ya no falta nada, ya.